buenos días mi nombre es santiago les hablo desde la ciudad de medellín colombia ciudad de la terra primavera venezolanos y venezolanas créanme que el agua en venezuela no se va a acabar como tampoco se va a acabar la electricidad ustedes cuentan con un potencial hidroeléctrico como país venezuela con la mayor capacidad y potencial hidroeléctrico de cualquier otra nación en el mundo alguna vez a ustedes les ha faltado comida en sus casas ropa para vestirse dinero con que comprar vivienda o pagar un vehículo son cosas que ocurren a los seres humanos en cualquier parte del mundo en este momento ustedes no tienen electricidad o no tienen agua esto no va a durar para toda la vida estos problemas se van solucionando gracias a la paciencia el tiempo va curando todas las heridas créanme que muy pronto si no hoy martes en la mañana fines del día en venezuela va a haber electricidad nuevamente y van a poder disfrutar del uso del agua porque no hay agua porque en lugares donde el agua no viene desde las montañas que la gravedad empuja el agua en lugares planos hay que bombear el agua y para eso se necesita electricidad y si no hay electricidad si no la han restablecido por eso no tienen agua pero esto no va a ser para toda la vida como lo plantea la oposición porque la oposición edifica sobre problemas cada ladrillo es un problema y cuando hay varios problemas a la vez la oposición trata de psicológicamente asediar sus mentes para que ustedes entren en caos en conmoción para que ustedes se vuelvan histéricos y reaccionen violentamente contra el estado que le está quitando la comida el agua la electricidad el internet el ascensor en sus edificios el derecho a poder cocinar sus alimentos la oposición los está convenciendo en este momento de que todo lo que está ocurriendo al interior de venezuela después de este inicio de este apagón es ciento por ciento culpa del gobierno del presidente maduro y este comercial que está vendiendo juan guaidó a todo el país está afectando de tal manera a la población que ese impacto psicológico está creando secuelas y heridas muchas de ellas difícil que curar no solamente juan guaidó sino los estados unidos aún en este momento de gran dolor para todo el pueblo venezolano cuando no hay luz ni agua ni comida el gobierno de los estados unidos a través de mike pompeo prohíben y sancionan a rusia a uno de los bancos más importantes de rusia para que no sigan haciendo negocios con venezuela el bosnar bank donde chávez compró el 41 por ciento de ese banco que le pertenece a venezuela ya eeuu sancionó a rusia que a eeuu planea sancionar a nueva delhi a la india por hacer negocios con venezuela porque eeuu prohibió los negocios de petróleo de venezuela hacia los eeuu y todo el que intente comprar hasta un barril de petróleo venezolano eeuu va a ser lo último y lo máximo por evitar que esto ocurra ocurra esto es un asedio total que no entre un solo dólar a la economía venezolana que estos 50 mil barriles que venezuela le regala le vende le presta a cuba diariamente bajo ningún punto de vista puede eso permitirse que el gobierno de los eeuu prácticamente le dio la orden a juan guaidó de que evite que este petróleo venezolano sea vendido a cuba 50 mil barriles pero los 500 mil barriles que se vendía de venezuela eeuu y todas esas divisas le entraban al pueblo venezolano a juan guaidó eso no le importa y que juan guaidó en este momento da la orden a las fuerzas armadas venezolanas quienes le hacen esa venta o ese regalo de petróleo a cuba de que a partir de ayer ya no lo pueden hacer que juan guaidó es el único presidente interino de todo el mundo de todo el planeta tierra sin poder y sin mando el único presidente autoproclamado que existe en el planeta tierra hoy en día sin poder y sin mando y sin silla en el palacio de miraflores es juan guaidó este hombre que desde que se autoproclamó no ha traído a venezuela más que derramamiento de sangre ha disociado a la sociedad ha llevado al país al bordo de una guerra civil que gracias a dios no ha ocurrido y hoy en día los que están manejando las relaciones internacionales en los eeuu como bolton pompeo rubio están como si venezuela fuera un toro no solamente ases tirándole banderillazos hundiéndole esa lanza en la espalda estrangulando la economía sino que están buscando darle las tocadas finales al país y eso ustedes venezolanos y venezolanas no lo pueden permitir porque ese petróleo venezolano le pertenece a ustedes y ustedes tienen todo el derecho de vendérselo a quien les compre y ustedes tienen todo el derecho de buscar la forma de salir de esta situación de crisis que viene desde el año 2000 cuando un famoso es presidente de mi país pastrana quien en el año 2000 sacó al mercado de esta resolución 8 del banco de la república no se les olvide venezolanos y venezolana desde ese momento que en la frontera empezaron a pagar el bolívar al huevo a cuatro pesos lo pagaban en el año 2000 mientras el banco de la república lo pagaban a 232 pesos desde ahí se inició toda esa extracción de productos venezolanos a mi país eso está documentado ese fue el comienzo y este mismo presidente ahora quiere que se invoque el artículo 187 para que lleguen fuerzas militares de otros países es increíble como la audiencia mundial la gente de los demás países del mundo no ven lo que está ocurriendo en este momento es este el momento en que ustedes deben demostrarle al mundo que esto que dicen los eeuu que hay 25 mil soldados cubanos en en venezuela es mentiras que rusia y cuba son dos países que en los últimos tiempos son los encargados de propulsar de impulsar este gobierno socialista en venezuela esto es mentiras y obviamente venezuela como país al ver que los eeuu está estrangulando al país tiene que buscar ayuda en otras partes venezuela no se puede quedar manicruzada esperando que los eeuu estrangulen la economía estrangul estrangul en la economía venezolana cada país cada ser humano tiene el derecho de buscar recursos vengan de donde vengan porque en este momento lo que se busca con estas presiones generadas generadas por insinuación de marco rubio al presidente trump que iniciaron desde la época de obama porque él fue el que salió con esta medida de que venezuela era un perjuicio extraordinario para los eeuu peor que corea del norte y desde allá desde obama mismo con su sonrisita que parecía que no mataba ni una mosca desde obama se inició esto es esta problemática con venezuela de querer ingerir de querer modificar todo lo que ocurre en un país que tiene todo el derecho a ser soberano esto que está pasando en este momento es nada más y nada menos que la experiencia que ustedes como país están adquiriendo y que están viendo como los eeuu y otros países tratar en los últimos días de ingerir y de cambiar la situación política y social en su país y que no lo ha permitido el presidente maduro bueno o malo el que fue elegido el año pasado por más de 6 millones de habitantes él no ha permitido y trabajando con pocos recursos él no ha permitido que su país sea invadido él no ha permitido que juan guaidó llegue a la casa de miraflores y esto ustedes lo deben apreciar porque este hombre en última instancia está protegiendo los derechos de millones de venezolanos pobres que nunca han tenido otra persona que los defienda y en este momento ustedes están viendo cómo se está actuando de parte de otros países para modificar lo que pasa en venezuela y esto mismo que ustedes están viendo en este momento ha venido ocurriendo desde que empezó chávez y desde que siguió maduro en el 2013 todos los días 24 horas al día 7 días a la semana estados unidos y los países aliados tratando de modificar el estado social económico y político venezuela lo han hecho y ahora finalmente ustedes están viendo lo que está ocurriendo como si se está ingiriendo y ustedes tienen como bloque todos los pobres venezolanos que son más de 15 millones más los pobres colombianos que son más de 12 millones un bloque de 26 millones de habitantes que no pueden permitir que sus países sean victimizados que sus países sean ingeridos por fuerzas externas porque aquí en colombia y en venezuela hay que proteger las riquezas naturales porque aquí en colombia por ejemplo los campesinos no pueden permitir que una sola planta más de coca sea erradicada a la fuerza o que sus plantillos sean asperjados con este veneno que es el glifosato porque en colombia le dicen a la gente que el glifosato es lo mismo que usan los campesinos para matar la maleza y esto es mentiras ese glifosato que están tirando desde el aire estos aviones tiene glifosato más dos componentes más fuera de eso unas concentraciones mucho mayores de las que venden los supermercados y esto no se lo dicen a la gente los pobres de venezuela y de colombia no pueden permitir más injerencia es hora de despertar es hora de despertar finalmente ante tanto tanto asedio y tanta injusticia porque venezuela en este momento merece que les devuelvan todos estos dineros que están congelados que les quiten todas estas sanciones de encima ya lo hemos visto como estas sanciones en rusia en irán en corea del norte no han creado sino desolación y no se puede permitir que esto continúe ocurriendo en pleno siglo 21 las cosas tienen que cambiar y ha llegado el momento que tengan un feliz día para atrás ni para coger impulso nos vemos mañana fuerza resistencia que la pasen bien y y y y y y y y y